Es la rama del árbol que me da la paz, el aire y la luz de marzo, quien de amor me abraza, pajarillo urbano que me da tu confesión, sol amarillo, pincel de acuarela de un niño solloza como la vida se va, como la vida se está yendo, hueso añiñado adulto, acaricia en mano miedosa, no te vayas, no te ausentes, no marches, la vicero constante que hiciste se escribió en la vida que yo siempre borraba, esa villa de coederno, era esa la realidad y en mi niñez, adolescencia y juventud, mi vagab, después de ti como un círculo que seré engullido enterrado por mis pies pegándolo vuelvo, suicida ante la máquina moral de la vida, hoy uso el reloj de mi padre, presumiendo que nada se escabe.